y que más queridos amigos del canal bienvenidos nuevamente me alegra que le hayan dado clic a este vídeo para nosotros es muy importante el apoyo que le brindas a este canal hoy quiero traerte unas ideas que te van a encantar son ideas elaboradas en madera pero en este caso te traigo ideas de lámparas diseños muy sencillos y tradicionales que te van a encantar y que te van a inspirar te puedes realizar tú mismo con madera que te hayan sobrado de otros trabajos puedes reutilizar todos esos retazos y realizar todos estos proyectos fáciles que te traigo en este vídeo son unas lámparas que las puede realizar ya sea para tu vivienda para decorar para vender o para osequiar ya que por su diseño digamos que un poco didáctico te van a servir para dar ese detalle agradable a cualquier persona así que puedes inspirarte con todas estas ideas puedes tomar pantallazos puedes guardar este vídeo para que puedas verlo más adelante también puedes compartir en otras redes sociales para que más personas al igual que tú puedan inspirarse con todos estos diseños que le traigo en este vídeo recuerda que también tenemos muchas listas de reproducción donde podrás encontrar todos los vídeos que quieras también recuerda que tenemos activo el botón gracias en todos nuestros vídeos por si quieres contribuir con este canal dejando tu aporte también mira estas ideas elaboradas con troncos viejos ya sabes que puedes reciclar troncos ramas secas y realizar también todos estos maravillosos proyectos muy sencillos de hacer para decorar los espacios de tu vivienda ya tú puedes darle tu valor agregado eso va a depender de cómo quieras realizarlo solamente esto es unidad para abrirte digamos que la mente para que puedas desarrollar la creatividad ya tú puedes darle el valor agregado que quieras puedes hacerlo con troncos con cuerdas como lo ves aquí puedes hacerlo de esta manera con tablitas recicladas que te hayan sobrado o mira este diseño también fácil de realizar ya tú puedes darle la forma que quieras eso va a depender de cómo quieras adaptarlo y al espacio donde lo vayas a colocar mira este que también puedes colocar los libros muy sencillo de realizar o mira este otro que está sentado en una esquina como le digo ustedes pueden adaptarlo al diseño que quieran puede realizarlo en forma animales como este que está en forma de perros ya tú vas adaptando el diseño que más adapte al cliente o que tú quieras hacer en este caso así que quédate hasta el final de este vídeo deja tu la y tu comentario no olvides compartir suscribirte a este canal para que no te pierdas más ideas que te vamos a estar trayendo diariamente gracias por estar aquí gracias por apoyar nos vemos en el próximo vídeo que mi dios los bendiga hasta la próxima nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.